Dos accidentes vehiculares en los que estuvieron implicados unidades de carga pesada y el tren paralizaron la circulación de libramiento noreste de la carretera a Monclova y la avenida Parque Industrial en el municipio de Escobedo. El primer incidente se reportó a la una de la tarde y fue protagonizado por un tren y un tráiler de doble semirremolque que transportaba cilindros de concreto. Este hecho ocurrió sobre la carretera a Monclova a unos 100 metros del cruce con el libramiento. Ezequiel Valdés, conductor del tráiler, comentó que debido al tráfico que había en la zona, la parte trasera de su unidad no alcanzó a cruzar las vías y fue embestido por el tren. En el lugar no hubo lesionados únicamente daños materiales, además de una larga fila de automovilistas que conducían por el libramiento y querían incorporarse a la carretera a Monclova. A tan solo un kilómetro de ese punto, otra unidad de carga pesada se volcó luego de transitar por el libramiento y dar vuelta en la avenida Parque Industrial. El conductor del camión de carga salió ileso, pero derramó arena y piedra sobre el pavimento. Este incidente vial provocó largas filas de automovilistas sobre la avenida Parque Industrial de Norte a Sur y Sur a Norte. Con imágenes de Jaime Garay y Omar Benavides, Telediario, Víctor González Garza.